Ecuador jugaba su primer partido en el debut contra Colombia. Ecuador tuvo chances claras de gol, pero al minuto 42 tras un tiro libre para los cafeteros, Edwin Cardona metía el 1-0, un gol del laboratorio. En el segundo tiempo, Ecuador tuvo oportunidad de empatar el partido, pero desgraciadamente terminó 1-0, primera derrota para la tricolor. Ecuador estaba obligado a ganar el partido contra Venezuela. Empezó con chances claras de gol de Leonardo Campana, pero a 6 minutos del entretiempo, tras asistencia de Robert Arboleda, Ayrton Preciado metía el 1-0. Ya en la segunda parte, la vinotinta después de un imponente cabezazo de Edinson, Castillo metía el 1-1 empatando el partido. Al minuto 71, de una galopada impresionante de Gonzalo Plata, le permitió almo meter el 2-1. Desgraciadamente para la tricolor, un error defensivo fue suficiente para que la vinotinta empate el 2-2 final. El partido que por poco definiría la clasificación de Ecuador a cuartos de final, era contra Perú, un Ecuador motivado ponía el partido a su favor al minuto 23, con un centro de Pervis Estupiñán que Renato Tapia metía en su propia puerta. Un tiro libre bien pateado por el Quito Díaz, fue suficiente para que Ayrton Preciado metiera el balón, convirtiendo el 2-0 parcial. Pero como si el partido estuviera definido, en un rango de 5 minutos, La Padula y Carrillo metían el 2-2. La tricolor quería ganar pero no se le dio. Con las posibilidades casi escasas para clasificar, Ecuador fue con todo ante Brasil. El juego fue parejo, pero al minuto 37, Militao aprovechó un tiro de esquina, para darle la victoria parcial a la canarinha. La tri no se rindió, y en una pared de cabezazos, Ángel Mena sería el héroe de Ecuador. Sin embargo, la tri quería ganar el partido, pero con la ayuda de Perú y el empate, clasificaba a la tricolor a cuartos de final y se enfrentaba a la Argentina. Ya en los cuartos de final, Ecuador jugaba un partido complicado ante Argentina, la albiceleste fue superior a los de Gustavo Alfaro, y se complicaron más las cosas cuando, en un rebote de Messi, asistió a Rodrigo de Pol para poner el 1-0. Ecuador no aprovechó las chances de gol. A nada del final, Lautaro Martínez metía la sentencia del partido, 2-0. Como si no fuera suficiente, en una jugada de Di María que caía en el área, Piero Incapié salió expulsado. El VAR revisó la jugada, era tiro libre, el cual Messi aprovechó metiendo un golazo, y era el 3-0. Ecuador quedaba eliminado en cuartos de final de la Copa América. Espero que te haya gustado este video, si es así dale like, suscríbete y activa la campanita, si es que tienes fe en la próxima Copa América para Ecuador. Ahora sí, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!